Les voy a comentar las noticias del día desde mi perspectiva y lo que llevamos este domingo en La Razón. En primer lugar, una interesantísima entrevista con Isabel Díaz Ayuso, donde dice el acercamiento a Ciudadanos al PSOE es inquietante y muy importante, asegura que no subirá ningún impuesto que dependa de ella y que si puede los bajará. No puede estar más de acuerdo. Es decir, por una parte lo que dice sobre el acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE es preocupante, no sabemos hacia dónde va. El actual equipo de Ciudadanos, lógicamente, pues está buscando su hueco. Yo creo que deberían de tener en cuenta que el voto lo han sacado del centro derecha y, por tanto, el voto es de ellos. Cuando lo digo, lo digo, permítanme con todo el respeto. Pero que no tienen que perder de vista que apoyar a un gobierno socialcomunista, salvo que el gobierno se centre. Entonces, yo he defendido y seguiré defendiendo que es bueno que tanto el PP como Ciudadanos apoyen a que el gobierno, pues tanto en la Unión Europea como en la reconstrucción, tras la crisis económica y sanitaria que hemos vivido y que seguiremos viviendo, pues sería ya bueno que apoyaran. Pero es bueno tener en cuenta esa realidad. Luego, lo de no subir impuestos es muy importante. Es decir, en un momento donde la situación económica es extraordinariamente grave, ya lo hemos hablado, es una situación impensable, de auténtica debacle, que es verdad que los ERTE están aguantando el escenario, pues también lo del escenario, la situación, pues para que no sea todavía más grave a nivel social, pues en esa realidad es clave que no se suban impuestos. Es decir, toda esta idea de subir impuestos es un error. Por tanto, es muy positivo hacerlo de esta forma. En portada también verán muy divertido un reportaje que lleva a las páginas del domingo sobre Simón Superestar, el nuevo Che Guevara. A mí toda esta campaña de Simón, que ni siquiera es doctor, es licenciado en medicina, lo cual es muy honorable y muy bueno. Es decir, hay montones de médicos y los admiro y los admiramos profundamente, pero han convertido a Simón en el gran científico. Es decir, por tanto, el gran científico. Fue nombrado por el PP, como saben ustedes, su mujer, que es periodista, cosa que me genera una enorme simpatía, aunque luego ha hecho un doctorado en salud pública. Es una sobrina, una familiar de Romay Becaría, un hombre muy, muy poderoso en el Partido Popular. Y Simón, que no tiene una trayectoria como gran investigador o científico. No he sabido, he hablado con compañeros de organismos públicos donde no se le conoce una gran publicación. A lo mejor está pendiente de hacerla, lo mismo que el doctorado. Entonces, lo han convertido en el gran icono de la sociedad, es decir, el gran Simón. Luego, mucho más preocupante, lo otro es una anécdota, es la situación de este rebrote tan importante que se ha producido en Lérida. Ha sido, como han visto ustedes, necesario producir el confinamiento de más de 200.000 personas. Es el primer caso tras el estado de alarma. Es muy, muy importante el tema y esperemos que se controle de forma adecuada, que es lo fundamental en estos casos, para que la cosa no se extienda. Hemos de acostumbrarnos, como ya les he dicho alguna vez, humildemente, a que esto va a ser lo habitual, que tengamos rebrotes, no de esta intensidad esperemos, y hay que ir conviviendo hasta que los medicamentos que se están preparando, investigando, pues sean efectivos, pues como sucede con la gripe común, y que se disponga de una vacuna. Mientras tanto, tenemos que estar ahí, pues desgraciadamente, insisto, aguantando. Campaña en Galicia. A mí las campañas me parecen terribles, saben ustedes, porque aquí hay que saber quién la dice más gorda. Y Sánchez en campaña, pues que dice, algunos usan el virus para acosar y derribar al gobierno, de verdad. Es que no se trata de acosar y derribar al gobierno, es que no se puede criticar, hay que estar totalmente de acuerdo. Es una cosa increíble. Con esta frase que he dicho también, el sálvese quien pueda del PP o el que nadie quede atrás del PSOE. Es decir, que al PP no quieren, quieren que la gente quede atrás. Es decir, yo creo que los políticos deberían de subir el nivel. Es triste que la única forma que se puede hacer política es de demoler al adversario. Este sábado, precisamente, publicábamos un reportaje muy, pero muy interesante del malestar entre las ministras del PSOE por el tono machista de Iglesias, en Tuelcano Sudina. Ya lo dije ayer, fue un gran error por su parte, tal como lo dijo, y debería de ser, insisto, más prudente en estos terrenos y no cometer este tipo de errores. Bueno, pues que al final muestran un machismo absolutamente inaceptable. Como es inaceptable, pues la vida de lujo, de riqueza, que lleva Nicolásito. Ya saben ustedes quién es. El hijo del zar Maduro, el todopoderoso, déspota. Me gusta más déspota que dictador, porque tampoco es una dictadura estrictamente. Es un déspota que pavimentan su poder con oro y coltan de sangre. Sí, efectivamente. Es una gentuza estos que están gobernando en Venezuela. Y no lo digo desde un aspecto ideológico, porque como saben ustedes, pues ahí hay diversas personalidades que están a favor de la oposición, que son de izquierdas, de izquierdas de verdad. No esa izquierda corrupta de lo que es los sicarios de Venezuela. Inquietante también el asesinato del exsecretario privado de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Era testigo protegido de una causa sobre corrupción en la que había informado acerca de supuestos bolsos de dinero llevados a la residencia de los Kirchner, ¿no? Otros del entorno de la izquierda, ¿no? Que son unos corruptos, ¿no? Los Kirchner en Argentina, pues una gran nación, nace una hermana como Venezuela, que acaba en manos de gente de lo más repugnante y deleznable. Insisto, más allá de las ideologías, que eso no importa, ¿no? Gente como Maduro, que ordena la detención de 11 compañeros colaboradores de Guaidó, por lo que llama él el robo del oro. Pero si es que él ya no es el presidente legítimo de Venezuela, si es que cómo se puede defender a un personaje como Maduro. Es decir, y permítanme la maldad, una hortera en Chalna todo el día, es que es una cosa de verdad impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante también la situación en Francia, donde la derecha francesa ha perdido hasta Marsella, su bastión conservadora durante los 25 años, ¿no? Bueno, pues la segunda ciudad de Francia también se ha sumado a la ola verde, ¿no? Y la candidata ecologista de izquierdas, pues realmente se ha hecho con el control de esa ciudad. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que entre la crisis sanitaria, el desengaño de mucha gente, que se prefiere quedarse en casa por temor, etcétera, bueno, pues coge y pues no va a votar. Y eso abre camino, pues estos populismos de izquierdas y ecologistas. Ustedes seguro que son ecologistas y yo también. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Todos queremos que la economía sea compatible y su crecimiento con el respeto del medio ambiente. Pero bueno, el populismo siempre es un terreno cómodo, luego es lo de siempre y cómo lo iremos pagando todo, ¿no? Y ahí tenemos también a Trump, ¿no? A mí me parece un personaje interesante reivindicando a los padres fundados de Estados Unidos en el famoso y mítico monte Rushmore, ¿no? Donde hizo un meeting y donde hizo una cosa que me parece muy bien, pues criticar a los revisionistas. Es decir, hay que respetar la historia y no se puede, con la mentalidad de ahora, pues contemplar a figuras como Jackson, como Washington, como tantos otros presidentes de Estados Unidos, ¿no? Que tenían, pues eran hombres de su época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!